Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Aquellos que estén contentos de que Frat no sea un traidor, esperamos su apoyo de mil me gusta para nuestro vídeo. Resultó que Varane y Frat actuaban juntos. Varane y Frat hablan entre ellos. Dicen que todo va según lo planeado. Sin embargo con la llegada de Dylan, el juego se trastoca. Naturalmente Varane y Frat tienen que explicarle todo a Dylan. Dylan, entenderás cuando no debes ocultarme nada. Varane responde, cuando no interfieras con mi trabajo y no te metas en problemas. En esta conversación, Frat dice, espero superarlo con la misma facilidad. Las cosas no serán fáciles para Frat, lo que entristece mucho a Gul. Mientras huye de casa, Gul lo atrapa. Él dice, ¿te irás sin verme? Frat dice que no le digas a nadie que me viste. Gul no deja de pedir cuentas. Le pregunta a Frat uno tras otro. Él pregunta, ¿cómo nos mataste? Frat, estos días pasarán, te lo contaré todo. Pero él dice que tengo que irme ahora. Mientras Varane intenta dormir, Dylan pregunta por qué hiciste esto. Varane dice que deberíamos esperar hasta la mañana. Dylan dice que no puedo dormir. Varane dice que si prometes no interferir en mis asuntos. Dylan dice, nunca he interferido en tus asuntos. Varane sonríe. Varane pide una palabra. No interferirás con mis asuntos. Varane lo cuenta todo. Pensamos en todo hasta el más mínimo detalle para Varane Dylan. Esta vez, Cevair no puede escapar de nuestras manos. Dylan dice que está bien. Varane está muy sorprendido. No dirás nada pero él dice. Por la mañana, Dylan prepara todos los itinerarios hacia Rumanía. Cader y Gul hablan entre ellos. Acabábamos de reunirnos. Pero ahora estamos dispersos. Cader intenta calmar a Gul. Él dice, no tengo dudas de que Frat te ama. Gul recuerda las palabras anteriores de Frat. Entonces no puede entender lo que pasó. Cevair habla con Frat sobre el envío. Luego supimos la ubicación del envío al Eufrates. Cevair le dice a Frat que estamos juntos en esto. Frat responde, que te vaya bien entonces. Kudret, Varane y Cian esperan noticias para saber la ubicación del envío. Kudret y Cian están casi listos para su envío. Dice que todavía no conocemos el lugar. Varane responde que habrá novedades. Kudret dice, ¿cómo puedes estar seguro? Varane dice que confío en mi hombre interior. Mientras tanto, llega un mensaje de Frat. Varane dice que preparen a los hombres, supimos la ubicación del envío. Cian dice que el hombre que está dentro está sano, hermano. Por otro lado, Azade Am habla con Gul. Dice que si continúas como Carabey, podrás quedarte con nosotros. Pero si usted dice, comeré junto a mi marido, ella dice, yo también lo entenderé. Mientras Gul llora, llega Dilan. Dilan. Intenta calmar a Gul. Gul pregunta si todo estará bien cuando se calme. Entonces Gul dice que fue bueno hablar contigo. Dilan dice déjame ir a un Varane. Dilan llega a Varane. Dice que Gul está muy triste. Varane dice que no podemos decirle nada. Si se entera, se delatará. Hablan con Dilan sobre la ubicación de la dirección. Frat envía la segunda dirección a Varane. Sin embargo, Varane y Dilan se dan cuenta de que la segunda dirección es Trap. Le dice a Frat que esto es una trampa. Mientras Arun y Selma trabajan en la mesa, Jasmine trae sopa. Sin embargo, todo cambia cuando Selma se encuentra con el dolor. Mientras Varane se va para el envío, Dilan le dice que no se manche las manos ni se manche con sangre. Cian, Kudret y Varane abandonarán juntos la mansión. Sabia intenta calmar a Dilan. Varane examinó todo hasta el más mínimo detalle. No te preocupes en absoluto. Ojalá hubiera conocido a Varane antes. Ahora Avin estaría conmigo, dice. Zebair y Sair hablan entre sí. Creen que Frat irá a la segunda dirección. En esta dirección Trampa les espera una mala sorpresa. El poeta dice que no confía en Frat. Piensan que ella y Varane irán a la segunda dirección y ese será su fin. Mientras tanto, Frat llega a Zebair. Le dice al poeta, mira, vino, ¿viste? Hassan no puede encontrar a nadie en la mansión. Él inmediatamente duda. Mientras quiere llamar a Zebair, Sabia lo detiene. Él dice que ni lo pienses. Hassan, tenía mucho trabajo que hacer. Él pregunta por qué rompiste el teléfono. Sabia dice que conozco tu hígado. Mientras tanto, llega Azade. Pregunta qué está pasando aquí. Varane irá antes que Zebair. Descargará todas sus mercancías de los camiones. También dejará la pieza de ajedrez en la caja fuerte. Cuando Zebair quiere comprobar la mercancía guardada en la caja fuerte, se encontrará con una sorpresa. Comprenderá que Zebair Varane lo ha aprendido todo. Grita Varane con ira. Varane, Kudret y Sian atacarán donde está Zebair. Varane apuntará con un arma a Zebair. Varane pone el arma en el cuello de Zebair. Zebair, el final del partido no puede ser así. Él dice que encontraré una manera. Luego se da vuelta. Dice que estaré arruinado. Cuando Varane le puso el arma en la frente, Frat también apuntó con un arma a Sair. Zebair continúa con sus amenazas. No habrá paz para vosotros hasta que yo muera. Entonces se escucha un solo disparo. Este es el equipo de Okan y el jefe de policía, que cooperan con Varane. Varane no puede encontrar sangre en sus manos. De hecho, no habrá muertos ni heridos. Los Karabey tienen éxito en sus planes y provocan el fin de Zebair. Por otro lado, la intimidad entre Selma y Arun aumenta día a día. Esta cercanía entre ellos pondrá celosa a Jasmine. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.